¡Hola! Hola ¿Qué haces? Pinto ¿Qué pintas? La pared Ya, ya veo, pero ¿por qué? Me duele el color ¿Te duele el color? Así está mejor ¿Y qué quieres decir? ¿Con qué? Con eso, de que te duele el color Pues eso Que lo miro y me duele Ya Azul ¿Qué? Azul clarito, me gusta ¿Te gusta? No sé O quizás rojo Pero tendría que ser un rojo apagado Porque si es muy eléctrico Me voy a cansar enseguida y me vuelvo loca Pero un rojo así, burdeos No sé ¿Qué pasa? ¿Es por el rojo? No ¿Prefieres el azul? No ¿Y qué color te gustaría para la...? Ninguno ¿Violeta o morado? Aunque en realidad yo todo lo que veo Mira, sí ¿Sí violeta o morado? No, sí que me pasa algo Sabía que te pasaba algo Ah, qué perspicaz que eres No me jodas, ¿me vas a decir qué te pasa? Lo que me pasa es... Es que no sé lo que te pasa a ti A mí no me pasa nada Una mierda no te pasa nada Llego a casa y te encuentro pintando la habitación de azul Sin decirme nada Si ni siquiera... ¿Te molesta que me haya puesto a pintar? No, no es por eso Es por el azul ¡Que le follen al azul! Sabía que no te gustaba el azul Hace semanas que no me hablas No me dices nada Apenas me miras desde... ¿Desde qué? Nada ¿Desde qué? Da igual No, dilo ¿Desde qué? Dilo Ya lo sabes Sí, sí lo sé Pero quiero que me lo digas tú ¿Desde qué? Dilo Dilo No tienes ni huevos para decirlo, ¿verdad? ¿Quieres que lo diga yo? ¿Quieres que lo diga yo? ¿Eh? No Ya ¿Quieres saber por qué no te hablo? No Pues ahora te jodes y te lo digo Oye ¿Sabes por qué no te hablo? Mira Porque no tengo nada que decirte Ya ¿Y sabes por qué no te miro? Porque no quiero ver los ojos de desprecio con los que me miras tú No, yo no te miro con yo Sí, sí lo haces No sé si lo haces queriendo porque quieres hacerme daño O porque crees que mereces hacerme daño O simplemente lo haces así, sin más Pero no quiero verlo No lo necesito No ¿No qué? Que no es desprecio Sí, sí lo es No Vale, no lo es, ¿entonces qué es? ¿Qué coño es lo que noto en mi espalda cuando me doy la vuelta? No lo sé ¿No lo sabes? Pues me gira y noto mil piedras contra mí ¿Eso qué es? Culpa ¿Qué? Culpa ¿Culpa? ¿Culpa de qué? Nunca me consultaste nada ¿Qué? Que nunca me consultaste a mí nada ¿Qué tenía yo que consultarte? Tenía yo que pedirte a ti permiso si quería ponerme como una vaca Y vomitar todas las mañanas Y estar deprimida y triste Y llorando sin saber por qué coño estoy llorando Necesito tu permiso para eso Que también era mío ¿Qué? Que también era mi hijo, joder Ya, tú pones la mierda y yo me la tengo que comer Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Lleva razón, lleva razón Lo siento, lo siento, lo siento Joder ¿Te gusta? Sí ¿Sí? ¿Sí? Joder, te he echado de menos ¿Echabas de menos tocarme? Sí ¿Acariciarme una barriga? Eh, tú no tienes barriga No, no tengo ¿Te pongo? Mucho Espera Espera ¡La hostia! ¿Qué? Eres increíble ¿Qué pasa ahora? Después de todo, la hostia ¿Pero qué pasa? ¿Qué he dicho? Por lo menos antes lo disimulabas ¿Qué quieres decir? Sabes perfectamente lo que quiero decir No, no lo sé Tú estás loca ¿Sí lo estoy? Como una puta cabra Pues no sé, tú me dirás cómo pudo pasar Porque estas cosas no pasan así porque sí Pues mira, a veces sí, pasan así porque sí Pero esta vez no ¿A que no? Di, lo hiciste No pienso contestar a eso ¿Lo hiciste? Vete a la mierda Sí, anda, vete ¿Y si lo hubiera hecho? ¿Lo hiciste? ¿Tú qué crees? Que sí Entonces ¿Qué más da lo que diga yo? ¿Sabes por qué no me miras? ¿Por qué no quieres mirarme? Porque te da miedo Me da miedo que si nos miramos el tiempo suficiente a los ojos yo Yo descubra que tú no Tú no me quieres O igual lo que te da miedo es descubrirlo tú ¿Que no te quiero? Sí Pero yo sí te quiero Sí Sí lo sé Pero no ¿Pero no? No de la misma forma Bueno, eso no puede ser Ya Dos personas no se pueden querer de la misma manera Si no, todos seríamos iguales Si no lo somos No lo somos, no Es imposible Pero yo tampoco podría mirarte a los ojos si hubiera hecho lo que has hecho tú En eso nos parecemos ¿Te vas? Te voy También era mío Ya, ya lo has dicho También era mío También era mío ¿Sabes? Ese es el problema Que solo era tuyo y no mío porque yo no lo quiero No tienes derecho a tomar esa decisión tú sola Pero si lo quisiera sería distinto, ¿verdad? Si yo lo quisiera y tú no Sería una valiente Porque tengo todo el derecho a tenerlo Porque es mío y tengo la última palabra Pero no tengo derecho a no tenerlo No tengo derecho a no quererlo A no sentir lo mío ¿Entonces soy un puta monstruo? Pues mira, sí, soy un monstruo No voy a tener hijos No quiero tener hijos La única razón que se me ocurre para tenerlos es por no estar sola Y eso no es una razón No es una razón No es eso No es también No es no La 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 Na 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 na, na 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 na, na 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 Gracias.